Estamos jugando Nintendo, no, ¿cuándo es que vamos a jugar Monopoly? No, ¿cuándo es que vamos a jugar Monopoly y no hemos jugado Monopoly? ¿Eh? ¿Cómo van señores? ¿Qué hay Gabo? Oye, gente, está jugando esa vaina en Need for Speed ¿Ah? Del celular, ¿se puede? No, no sé, vamos a ver, otra vez ¿Qué hay Gabo? Hay que jugar cosas nuevas Gabo Porque dime toda la mierda de Pupu Nada, dejen de estar jugando esa vaina de carrito No, yo no les envidio porque yo no lo tengo Vamos a jugar FIFA ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, no, 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 no me no he descargado nada de eso No, que se lo leen antes, eso no he descargado, eso he comprado Eso no es que vamos a descargar, eso es que va a salir en octubre, eso no ha salido ¿El qué? ¿Colo Duri? Ah, no, 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 nada de eso Ahorita estoy ahorrando plata porque estoy invirtiendo en otra cosa, yo no quiero comprar juegos para nada Eh, muchacho el diablo, ¿Qué tú vas a hacer entonces cuando tu mueres a veas para coro Duri? No, esta nero, parame una pera Todo buen jugador regresa al Pupu lo que pasa es que el PUC no es tan realista, entonces cuando hay juegos uno se aburre, o sea el Call of Duty y el Blackout era la sensación del momento, duró 5 minutos. Tenerle paciencia eso fue... ¿Erique? Ah, yo igual, yo tengo el Blackout, chévere, pero después ya me aburrió y ya es nada como el PUC. No, yo no sé, nosotros te fuimos a buscar el número uno, y yo te fuimos a buscar este trabajo de freestyle, fuera de línea. Ahora, ¿sabes qué le voy a decir? Creo que le voy a decir, ¿ya vieron las actualizaciones que van a venir con los otros mapas? Oh, van a poner también, que se pueden jugar con los Xbox y todo. Y los celulares y todo. Vamos a poner ya este mes, este mes, hablaron de eso este mes. Vamos a poner el trago otra vez. Vamos a decir la verdad. ¿Están en dónde? ¿Vamos para allá? Yo no puedo ir para nuestro hijo al verde, el verde es porque habló. Y el verde es gente, el verde no hay gente. ¿Y qué pollo? ¿Qué pasa? ¿Cuál soy yo? El rojo. Quillo. ¿Vale. Quillo. ¿Cuál soy yo? Vamos a poner el verde. ¿Vale. Vamos a poner en el verde. Como pollito? Eh? Como guarda pollito? Eh? Uno es con un pollito que hay que dar entre el perfil Y para que son pollito? Jejeje Ni que tu entra ahi Yo no se porque son muchos pollos Mira tu entra ahi mi amor Que le da ahi Ahora dame para mi Que le da pollito Para que coman Ya no podan la pollito Ya no podan la pollito Diga que le ves pollo Pero no toma frito mio Opa Yo no estaba jugando No estaba chiquen No ven aqui Una puta vector y no aparece la maldita Andale ah Cuando uno no anda necesitado Uy que puta llueve Esta no esta chino como rafal no? Este chino esta como rafal no? Ese chino esta como rafal no? Dale! 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 A donde? A donde dice dale? Ese chino esta ahi hablando Ese chino esta que es como Dale! 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 Ese chino esta diciéndole dale a la gente Una pregunta que estan esperada Ah verdad? No tengo Que jefe Perdóname si Perdóname si yo estoy mal interpretando Yo lo único que conoco es ese El MRX Mira ahora Donde esta? Donde esta? Donde esta? Que paso ahi? Oye no tengo ni nada Espérate Acá hay un averil El que la quiera Un que? Un averil Casco 2 aqui Ahi mismo que yo voy para neti Que yo se que tu tienes todo sin gripe Tu no tienes gripe verdad que no? Como? Tu tienes todo sin gripe verdad? No tienes gripe verdad? No Ah ok Ande esta lo que tu me vas a dar No? Porque hay mucha gente Que tienen la flu y la gripe Y todas las vainas tu sabes Y tu puedes le pegar a uno No No Necesito una puta Beto Que es eso wey? El que tenga franco Le doy una Una mira por otro Dame la mira Si una quiere Si una quiere Dame la mira 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 Yo lo que necesito es Un chaleco Toma Dejame ponerme un No lo suelto Puñadora vertical Puñadora de ángulo Ahí que la dejo No lo suelte espérate Que la coge ese Por eso te estoy diciendo Que venga pues Y ese mapa A ver que es De que es eso? El que? Eso si que tu pusiste A mi? Que a que tu me estas hablando? Ese es juego Pero que yo no se como es Díganme como es Porque diganme Como hacer el amor Para el Nintendo Jajaja 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 Como es que tu dices? Que como hacer el amor Para el Nintendo Claro Dijeron aquí Jajaja Como hacer el amor Para el Nintendo? Por el Nintendo Por tu estas como preguntando mucho Quien yo? Jajaja Jajaja No porque hay una Un baile nueva Del Pubmobile Como se llama? Que la zona es chiquitica Y tu matas gente Si Eso no Eso no es nuevo Eso es Ese viejo Lo que pasa es que no te gusta jugar mas nada Jajaja Jajaja Nada mas te gusta jugar El normal El normal Dame una Oye este es aqui El problema El problema El problema El problema es que yo no tengo chaleco Ah no esta el chaleco Mira un Ehh y el punto de dos Yo corto uno de uno Si yo corto uno de uno Si lo quieres Un que? Un que? Un chaleco de uno Que va? Ay dios Yo lo que quiero es una mochila de dos Mira esta aqui Este es mas gas Este es desgraciado No, ya la tengo Yo lo que quiero es mochila de dos Una arma buena para completar mi perfil Dime Gabo Donde dejaste la vaina esa? Que? Aqui El chaleco de uno esta aqui Ya yo la tengo ya Yo le quite la de el Tira la de la Tira la de la Tira la Dásela a la de la Gabo Donde esta el chaleco Gabo Antes de pelear Una Jajaja En anca Y donde que tiene que metiérselo? El donde que tiene que metiérselo? Una cubeta que se No se Yo lo que necesito es Lo que le dije Un Necesito una nada mas Un Un Bulto por dos Agnete el bulto por dos Que tu dejas ahí atrás Lo voy a buscar Porque no me cabe nada aqui Esta casa de acá a los palitos Una mochila de dos, mi gente, necesito una mochila de dos, va a las siete. Yo, yo, yo ya, I'm playing Poss Mobile. Pug G ¿Qué? Sí, muy bien Mi juego favorito Oh, p*** ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? ¿Quién me disparó? Tú tienes un PS4, no es p*** ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? ¿Esto es la mata? Oh, ya lo veo Oh, p*** Me dio con la carc Me dio con la carc, loco ¿Qué? ¡Ayuda! ¿Hay gente aquí? ¿Hay gente adentro? No, él me dio con la carc de allá De la mata Allá viene, viene, viene Ok ¡Coñe! Es el Bionic ¿Otra vez? Ah, p*** Esto es que eres el diablo Damn, bro Oh, lleva ¿Lo mataste? Oh Eh, eh, cúbreme A lo que yo paro Te desgraciado Míralo allá Detrás de la piedra Dejalo yo lo agarro ¡Cúbreme! ¿Dónde está el teléfono de ese? Aquí atrás de la casa donde estoy yo Sí, yo sé, yo lo estoy mirando Pero que no sale Ya va para atrás, se va Se fue, se fue No lo veo, no lo veo No puede irse para atrás Porque la tormenta no vaya Yo lo que necesito es Un chaleco nuevo, déjame buscar Tengo aquí de frente No, no te diga ¿Dónde tú estás? Yo no tengo chaleco, déjame buscar No jodas Oh No, no me mató también Pues ya, pues ya La madre de Dios El diablo Yo tengo una M249 y una A4 Ah, no, que está acá por el tipo No, 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 no No, 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 no ya bro you need to be quiet because I'm listening to the steps in this game you need to be quiet in this room I don't know Yo el otro, pues. ¡Se cabrón! Bionni, por ahí mismo está. Ayúdame, Bionni. Viene para acá. ¡Oh, shit! Ahí en la casa está. Ahí en la casa está, adentro. ¡Qué hora hay! Llegale, llégale, que se está luciando. Sí, llégale, que se está luciando. ¡Diablo, que llega! Pero voy a estar viendo el suelo. ¡Diablo! ¡Hajaja! ¡Roleo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Interesante. Vamos a ver. El endón. Es que yo no sé qué es eso. El top 7. Ah, número 7. Lugar número 7. Ya. Ok. Y ya está. ¿Quién la oye? ¿Quién? 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 ¡Bájense! 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 ¿Por qué tú no marcas, cabrón? Es porque vi que no se bajó nadie, entonces me provocó. ¿Y ahora? Ok, entendí. ¿Qué fue? Ya no voy a llegar. Abre para caída de una vez y dale suave. Ponle en 20. Llega donde tú quieras. Si, yo lo bajé. Si, yo lo bajé. Si, para дома... Si. Mibearь. ¿Vos vieron? ¿Están así? No voy a llevar a muerte. Lo dialedad de un osobino que hay que costumbre. Uno que estaba ahí jugando, di que, di que, va a jugación, no, espérate, espérate, déjame cerrar este chinchorro, perdón, mi pai no me acocote. ¿Qué es eso? Parece que tiene un colmadito o algo el pai, y lo está tan lleno, y estaba jugando por un móvil. ¿Que está lleno, qué? Que estaba jugando por un móvil, y parece que se le fue una gente, porque está jugando por un móvil, di que, espérate, espérate, que mi pai no me acocotea, que fueron a dar la esquera ya para allí, y yo estaba jugando, no tenía la gente. ¡Ey diablo! ¿Cómo vas a dejar los clientes para jugar por un móvil? Eso no es nada. Hay gente, hay gente que padece. Prendieron cinco pesos. Esa es gente con plata. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De diablo? ¡Es diablo! ¿Qué diablos? ¿Qué fue? ¿Qué? 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 Listo, que quien quiere hacer quien... ¡Ay, no! ¿Qué? Yo, ¿qué fue tú, que murió? Nasty, you didn't even say excuse me M4 Voy para allá, compras, ¿y como que? No, yo la tengo ya, ya tengo ya Dame la M5, ven Ahí va con su marcadera vieja Dame la DACA, ven Que es la que yo quiero, te voy a dar una Thompson O nada, porque no tengo nada Si consiguen una Scar L, por favor También Que si hagas el favor, lo hagas completo, dice Si, tú lo que quieres que me maten es una cazumbada Mira como aparecieron las balas ahora Claro Así tampoco, si tú vas a hacer el amor, lo haces completo No, no, así no Así no vamos a hablar Nadie habló Ah, pues lo va a hacer completo, ven, oye, ven Quita esa vaina de ahí, loco Ese punto Y que jayate, tú Si hay una Scar L, si hay una Scar L, por favor Donenla Si me da ¿Y para qué hablaste? Ahora sé que yo, Gabo, porque Estaba con una Scar que tú no le dices Mira, dame Dame bala nueve, tú no le dices Dame bala nueve, tú no le dices Me he dado En el edificio que, por donde estoy yo, ahí bala nueve No, yo no quiero bala nueve Eh, yo necesito un pal, pal, pal Ah, hay Ah Eso es lo que me falta, a mí también Aquí hay una mochila dos, balas del Thompson Gabo, tú estás en casa del diablo, estás tú, Gabo Estamos lejos Vamos juntarnos Ay, puto, te he quedado, vaya Ah, que la que ha buscado un cazo Eh, quien consigue un silen... Quien consigue un silenciador de SMS De SMG, me avisa Mira, puntado No, solo el silenciador necesito ¿Dónde fue que caímos? Acá, ¿no? Sí, mira la guagua allá ¿Dónde fuimos a esa guagua? Ya faltan diez segundos Ah, y hay una camioneta, una van en toda la calle del medio Pues es lo que te digo, aquí estoy, aquí hay una van también Chaleco Para irnos lejos Ah, maldita sea, una distancia especial para esta huevada Eso no existe Las huevadas no existen ¿La huevadas? La huevada No hay una... No hay una... Ustedes que están haciendo, chelcha por ahí. Tengo una banca que no llega hoy. Yo, 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 yo. Digo, déjame ver si por la acá la voy a cambiar. ¿Dónde está? A ver, tú está, diablo, tú está lejos. Estás hablando en este ratón ahora. No, mira por lo... Salezco dos aquí donde estoy yo. Eso tengo yo. ¿Quién quiere balas del 5? Yo creo, yo creo que yo. No, no, tráeme. No, no, tráeme. Aquí tú está, diablo. Y consigue en el 7, mi amor. No, no, tráeme. Vámonos pues Mierda, después que vino el tormento Este abusador Y me deja hasta pie A ver si hay un yo en la boquita Que deje botar por aquí Ah, mírala aquí, mírala aquí Ay, me venía tan guapo No sé para dónde, pero me voy No, aquí está, aquí está Ya le paga, dale para afuera Este es el chavo Sí, aquelito más cerca está Vioni, ¿cuál carro tú tienes? Ven, ven, van a buscarlo, que tampoco no llega hoy El Gabo que viene a pie, tú no lo ves Ya yo llegué, primero que el Gabo Con esa guagua que está como Mira Y las balas, Gabo ¿Qué le hiciste? Vámonos, dale Yo las llevo, yo las llevo Yo las llevo, yo las llevo ¿Las 5, 5, 6? Sí, llevo 100 Ok Bien, pues, bien Diablo Ah No, no, no No. 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 Ah, pues tú me vas a dejar morir, párate, pues qué es lo que tú vas a hacer loco, andes el diablo, no vamos a llegar hoy, porque tú no estás siguiendo la línea esa, y le estás dando las vueltas tú, es bien, tolete, mira ahora no vamos a llegar nunca, tolete, ¿cuántas lo tienes? Eso que dije a él que le dé de largo, pero yo no sé por qué él estaba corriendo a la izquierda, como los cangrejos de lado. Ahora está aquí mismo ya, oh no, sí que sí que está, el diablo. Ah, no, 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 tú vas a llevar al aire yo me lo y yo me lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué te estás hablando? ¿Qué te digo así? ¿Y qué me pasó? No me percocé, no me percocé. Sí. Te voy, no sé percocé. No, 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 no. ¿Pain killes? Uno ahí, que soy yo. ¿Pain killes? Para ver si es una percocé. No. No. Que no se te cuenta que había gente ahí, no dio los colos de los platos. Dice, no me percocé, no me percocé. Y yo, ¡uh! ¿Dónde están? Yo no tengo balas. Tiene que me despierta. Tiene que... Tiene que... Mira ese. Parece un mago. ¿Esta gente en el frente? ¡También! ¡Ay! ¿Y eso? Oye, yo no sé cómo brinca. Maldito hackero, loco. ¿Eh? Por eso que yo no juego eso, es un hackero. ¿Es un hackero? ¿O tú no lo ves? Déjame eso. ¿Eh? Déjame esos hackeros. ¿Ya se fue? Ay, mi madre. ¿Y cómo ya se fue? Estaba en el juego ya. ¿Te colías, pues? Hay gente ahí en el puente. ¡También! No, hombre. ¿Ves para dónde vas por ahí? ¿Vas a buscar la muerte? ¿Sí? Ya... Párate que yo... No tengo vida. Ni tengo balas. Párate para que me de la bala para yo tirar por lo menos. Date las dos ya. Quédate quieto, relax. Oh, ok. Cuando me maten, yo te digo entonces. ¿Y qué es lo que va a haber? Es lo que tiene que pararse para yo curarme. Ya va, hombre. Ah, ya no están dando, ya. No hay que llegar a ningún lado porque la tormenta todavía no se está moviendo. Ahora sí se mueve. Bueno, señores. Aquí nos bajamos y necesitamos balas. Bueno, ese es del PlayStation. ¿Qué? Ese es eso, Nintendo. Entendos. Dame la bala, ven. Toma, toma. Yo puedo escoger. El lobby. El lobby. El lobby. El lobby. El lobby es esto, vayan aquí, el menú. Ya me dieron. Ya me dieron, ve. Diablo, mano. No, no. Déjame moverme para adentro. Para allá. Para adentro, para adentro. Esta es para atrás, esta es para atrás. Aquí, aquí. Aquí, párame aquí. Párame aquí, párame aquí. Necesito vida. First aid. ¿Nadie tiene First aid? Yo tengo, yo tengo aquí. Dame uno. Cuidado. Ese desgraciado, pero abrame la puerta para yo entrar. Oh. Ah, pero le dieron al otro también. Sí, curalo ahí. ¿Quién lo va a curar? Su madre. Curralo tú. Cuidado. 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 Bueno, vamos a moverme entonces con las balas. ¡Mira de aquí! ¡Mira de aquí! ¡Ay! ¡Oh, son dos! ¡Madre mía! Son más, son más. Por ahí vienen los otros. Cuando me imagino que vienen los otros. Maté a los dos. Diablo, necesito vida. ¿Qué cojo? No puedo coger nada, no tengo. Mira un carro ahí, cógelo. Ah, no. ¿Vida? Tampoco vida. Te voy a dejar sin nada. Chaleco, nada. Tómate aquí. Tómate aquí. Tómate estas vendas ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a matar a la gente. Toma una bebida, toma una bebida. No, bebida tengo ya, una. Vámonos, vámonos. Ah, bueno. Al cabo que no quería darte tú. Chequéame la puerta ahí, antes que venga. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ya me dieron. Porra de ahí, más nada, mijo. Muchos.. Pudia, vi donde hay destruirme, ¿eh? Hola. ¿Y dónde vamos a subir ahí? Oye, qué buena Ay, yo voy a llegar a tiempo, porra, marita Mira, Bioni, Bioni, súbete, cabrón, para yo subirme por ahí mismo No, hace mucho que me subí, sube, ven, sube, sube, Gabo, sube Hola, una FM, ¿no la quieres? ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a meternos en una casa, en una casa de esta vamos encontrando por ahí listo No, lo que hay que correr para la tormenta, que quedan un minuto Claro, o sea, hay que meternos para allá porque nos metemos Vámonos por la orilla, por aquí, mira, por aquí, por aquí, por la orilla Claro ¿Cómo que no? Evitar los enemigos que están por ahí adentro Ellos están metiendo primero que tú, dale tiempo, faltan ya los 30 segundos Ahora sí me meto yo Ahora sí me meto yo ¿Por qué me meto yo en la casa de esto de nuevo? Es más, yo me voy a quedar aquí, mira Aquí, ustedes se maten allá, yo me voy a quedar aquí ¿Por qué yo tengo que entrar para la casa? ¿A buscar qué? ¿A buscar los enemigos que están ahí? Una granada esta ¿Aquí adentro, loco? Vida, necesito, ya me dieron, ya me dieron un puestazo, mira aquí, mi vida Necesito un chaleco nuevo, chaleco uno, no, por ahí no hay Ustedes están abriendo puertas y cerrando puertas, mira que bien Chaleco, si ven, me avisan ¿Quién? Ropa ventana, señores, y ten junto Vengan para acá, para este lado Esto es una bubería, rompe ventanas ahorita, no voy a volar Estoy aquí en un sitio Vengan para este Este se está metiendo un poli Yo creo que ustedes buscan un chaleco No hay chaleco ¿Quién tiene miro? Chequean al frente, al frente A ver si hay gente No, porque cuando yo vaya a disparar Que no se reviente ya Bueno, hay que moverse, hay que moverse ¿Dónde está, Gabo? Es que el lado atrás, atrás hay uno La casa, pasó para la casa a la derecha Es que no tiene un esguida Que no se revienta No se revienta No se revienta Lleva ¡CHAUF! Cabo, ¿qué detalle? Que lo voy a ver Para que yo no lo entiendo pero para que adentro ya lo veo, ya lo veo, espérate para sustarlo, mijo, para sustarlo es que se fue para la mierda no, el está ahí adentro, el está ahí adentro sal para acá, para donde la guagua ponte al frente de la guagua, ponte al frente de la guagua ahí, ahí, ponte, por si yo lo veo lo mato vamos, vamos para la zona, vamos para la zona todavía, sí, ahora sí se fue por detrás, se fue por detrás hay uno en la casa esta de la puerta no, no Gracias. Aquí hay uno, al frente, atrás de la matas. Abajo, cheque abajo, cheque abajo que no suban. Vente, vente, vente para acá. ¿Cómo que vente para acá? Espérate. A la otra casa de aquí atrás, sal rápido que ya cierre la zona, mijo. A ver, ¿pone salgo? Abajo. Por ahí por la puerta, por la puerta, vente. Ahora todo el mundo es cazando, perdón. Y ya, ya, ya. Trabaja. Gracias. Ahí estamos bien, Gabo. Tira humo, tira humo. Tira humo, Gabo. Tira humo al frente, si tienes. Al frente, aquí, donde yo estoy. Al frente de mí. ¿Quién tiró eso? Yo, yo, yo. Tira humo aquí, al frente. Para allá, derecho. Para que nos vamos a mover, Gabo. Para la izquierda, tira humo. Para la izquierda. Tira humo para la izquierda. Humo, 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 humo. Aquí, aquí, aquí. Aquí está perfecto. Vente para acá. Ah, pues vamos. Atrás de un árbol de ese. Ajá. No deja que te miren. No deja que te miren. Ahí. No. 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 Está muy bien. Ha bajado. Ha bajado, Gabo. Ha bajado. Ha bajado. Ha bajado. Ha bajado. Míralo ahí. En el humo. En el humo. En el humo. Lo maté. El otro está aquí, a la derecha. ¡Ay, me dio! ¡Vámonos, Gabo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Victoria! ¡Vámonos! Venga, Gabo. Así que se gana. Yo maté 3, 4, mate 4, y tú maté 1. Eh, maté 2. 2, 2. Ay, qué rico todo. Ahora sí no puedo muy feliz. Déjame invitar al amigo mío que me dice. A ver, voy a meter una foto Tuve, parece que me gusta jugar con el Gabo Porque el Gabo le entra plomo Esa Vector estuvo buena, eh Yo fallé los tiros con la M.A No lo pude matar Pero maté el otro atrás del humo Ah, que esta Vector pegado duro, loco Y de lejos le diste En serio Y le diste de lejos Claro Esa Vector es buena, Marico Lo que es bueno es subirla de nivel Porque no es que le iban subiendo el daño No, es verdad No sabía Claro Por eso es que esta interesante la vaina, Marico No sabía que se le subió Donde tu dices Ahí te sale una flechita Derrotas el daño y todas las miembros que te dice ahí Nada, yo voy a chequear, yo voy a chequear la vaina ahora Y arriba lo dice, daño de arma, todo lo dice A ver, espera, déjame invitar uno más que quiere jugar con nosotros Va a tener un equipo full A ver, entonces si tu le das a Mastery y le das a donde dice daño? A ver, este es el daño global No, ahí nada más dice lo que tú Cuántos daños tú has hecho Con la pistola, pero no que sube Claro que delincuente Por fin, tú plus Después de tres meses Hey, ¿qué? ¿Te está comiendo el micrófono, loco? Y, ¿qué? 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 yo we just won a game son I'm hyped yeah see you tomorrow alright what the hell, after three months did you get this? bárbaras, atolete oh, she's actualizing the thing, she can't play, what the hell tato, my teman copy here, you can play after namo gabo it's the story everybody been waiting for a whole nigga dream a rich nigga into us I'm in a situation I can't get out of but I know one thing I gotta get out of 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 ¿Quieres la muta? ¿La muta? Ajá Ahí la solté Pero necesito Estas 7 balas Te dejo con 20 Y déjame coger Para la Toma Ah, no, no, espérate Esa mía Y yo que tenía un número por 6 Ahora voy para acá A buscar mi A4 M4 Listo No, nada más tengo como 22 27 Yo voy a buscar la M4 ahora Ven, ven, ven Antes de irme, ¿dónde está? En el baño Estoy yo en el baño En el baño Buenas, gracias Ahora me voy ¿Cuándo se fueron estos dos? No es como es el Bionic El Bionic es medio rebelde Es aviónico ese Pero gente con equipo, pues Ahí es que nosotros estamos buscando Para nosotros solos Nosotros estamos buscando Para todo el mundo Yo fui a poner Porque me di una M24 Ahora voy a poner Porque me di una M4 Y si ya yo tengo Mi pistola Ya yo no quiero maná Ahora yo voy a buscar Para ti también Porque ya con esas dos pistolas Yo no quiero maná Y yo tengo 300 Imagínate 330 Ya yo no necesito maná Bieta está a la 45 Y coge Esa granada Esta perca Ah, pues tú dejarte una vaina aquí Tú no lo utilizas de esta casa, pues Y me Ojo muchachos Una perca cel Ande gente Ahora lo que me falta Supresol Lo que me falta Se bajó el primero ¿Qué es lo que me falta? El que tenga el cargador empleado Me lo empresta para una AMAR Aquí hay una mira por 3 El que la quiera Pero déjame yo coger este medicamento ¿Qué tenía de armamento el de abajo? Aquí hay 5 bandas Allá hay un vehículo 320 Va subiendo Va subiendo Están peleando Allá en la 15 En la 15 Se están bajando en la 15 Abajen, abajen Se van a pelear Ya lo están atrás de la piedra Allá tiran una granada Para allá Con el brazo De King Kong De Rambo No huevo Nada pues No más cercano lo ves No Son demasiado Ellos salen Ellos salen No está cerca No está cerca Ellos salen a la derecha Están a la piedra Están mirando No están mirando ¿Quién tiene bala 7 que me preste? Oh ¿Quién tiró el humo? No, yo no Lleva el humo Lleva el humo Lleva el humo Lleva el humo Diony, tirale Al de la izquierda De la piedra Brazo largo Brazo largo Rápido Para atrás mismo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Ahí está Maté a uno Gabo Me mataste Gabo Sí, dale Dale, dale A la izquierda A la izquierda A la izquierda Ah, había dos El amigo vino a ayudarlo Sí, no, no Lo que pasa Fue que estábamos ahí Peleando entre los tres Tú me viniste a ayudar Y ahí mismo Yo estaba recargando Ahí mismo Solté Y estaba muy cerca Lo que pasa Es que cuando tú caminas Y disparas Se abren Se abren Las balas Como que no No hace nada Entonces eso me pasó ahí Mierda, eh Buena, buena, buena Buena, pero ese cabrón No ayudó Ah, no, pero si había gente Que jodía yo Había mucha gente Sí Yo maté a uno Con la granada ¿Cuándo tiras la granada? En la mamacita Le di yo Ahí ese Bueno, mi gente Tengo que ir al baño Déjenme a miar Bien Bien Y ya está. ¿Dónde, caballeros? A ver, espérame. Acabo de darme una botellita de agua plástica para no tener que ir al baño. Increíble. Porque me estaba comiendo un chocolate y no quería que me vieran allá. No, marico, tomate, te lo deserro, casi. No, vaya a otro lado y no ponía ahí y me lo traje. No tanto así, pero... Debería no esperar aviones, me parece que no está. Johnny anda dormido. No, él siempre está haciendo algo. Menos jugando. Él juega para jugar un poco y... Y eso que yo pierdo mi tiempo con Bion y todos los días. Gabo. ¿Cómo? Yo pierdo mi tiempo con Bion y todos los días jugando. Mamá, bueno. Porque él siempre está vendido. Bion y, ¿en cuánto te vendiste hoy? Y tiene que decir, oye, vengo ahora o lo que sea, pues no sabe. Así no tiramos a otro lado, ¿verdad? Ya, pues. Pero... Así podemos decir, no, no, espérate, deja que viene el Bion y venga, nos tiramos más para allá. Qué responsabilidad tiene el Bion. Ya hay a mi M4. Ya hay una mochila número 4. Número 4, ¿a dónde? Ah, se fue para la mía. Igual que ustedes, igual que el Bion y, ¿qué? El Bion y está ahí, sí. ¿Dónde está el Bion? Ah, yo no te veo lo que voy a hablar. Ya, vámonos para allá más, ¿eh? Vamos a ustedes para dónde está el Bion. Míle, yo solte mi maldita 12, espérate. Ahí es donde marqué la mochila 1, cógelo si quieres. No, yo tengo 1. Está buena la pitonita, ¿eh? ¿Quién disparó tú? Uh-huh. O sí, yo necesito, sí, voy para allá. Voy para allá y voy para allá. ¿Qué es el casco? Ahí, ahí, en el caso del chaleco 1, están ahí abajo en la planta, abajo de acá. Ya no vamos a abrir el chaleco. Ah, ok, ya. Ahí está, da la vuelta. Tiene bala 5. Que tenga bala 5, me avisa. Aquí hay un chaleco 1. ¿Tiene el que dispara, pues? No sé, no soy yo. Aquí está el avión, porque está quillado. Aquí donde está ahí. Hay gente. A ver, no sé. Aquí la dos, no, aquí la dos. Vamos a grabar las 5 o 6. Decidigo. Va, la del filo. Esa moto no sirve. o sea que está bueno arriba o abajo ya déjame yo subir ahora ah 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 suelta aquí las balas del 5 venga acá yo cambie suelta un M24 eso venga, necesitaba otra pistola eso mismo buscaba yo no, con eso yo gano con eso yo gano ese es mi amigo el gabo vamonos ya de aquí claro que tu tienes un aberto quiero un aberto pero no consigo quiere, ok mira yo necesitaba eso aquí no hay bala de 5 una mini 14 quiere? no, no, yo no me voy a buscar una mini 14 nada mas aquí en este lado que va afuera? que va afuera? no, ahhh mmm ya eso va a perder o tu me llana conmigo blusita, eh Vittori No voy a pegar agua, ¿no? ¿Qué? ¿Eso es mío? Ponlo ahí al baño ¡Diablo barbarazo! ¿Quién tiene chocolate todavía? ¡Mira donde sea mi olor! ¡No! ¡Párate! Sí, eso no es nada, y yo le dije a Gabo ¡Diablo Rayter, un alquero eso! No, lo que pasa es que me estaba comiendo un chocolate y no te quería la... ¿Y con qué un poquito me encanta? ¿Eh? ¿Te traigo un chocolate y no me querías dar? No, ¿por qué tú tienes allí? Yo no tengo chocolate ¿Te los andas todos? ¿Con chocolate? No, ¿no te acuerdas? ¡Ya! ¡No voy a subir el baño! ¡Portado mío! ¿Por qué robaste? No, lo que pasa es que estaba en el baño, él estaba en el baño Estaba en el baño, ¿verdad? Yo no, no, lo que pasa era que... No quería pararme porque estaba comenzando, ya el juego comenzó ¡Ay! ¿Qué? Déjame ver, ¿quién me crió? ¡Ven, déjame ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Montate, Gabo! ¡Montate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Montate, Gabo! ¡Gracias, Gabo! Yo sé, para cuando se vuelen a ir A ver, mira ahí Por la vía, por la vía, por la vía, por la vía. ¿Cómo que es donde voy? Derecho, fuera de la zona. Esto es un mapa. Tanto espacio ya, pues no te vas a meter. Mira, ve, tía. Aportalejo, esta maldita tormenta. Mira, te voy a dar un detalle. Mira, cada vez que tú vayas a chocar, tú sueltas el acelerón y no quitas vida, ¿viste? No chócate con algo duro. Si te chocaste, no vas a ir conmigo. No, fue con una piedra que choqué. Esto no, ¿viste? No, dale pa' la izquierda, pa' la izquierda, pa' la izquierda. Por la vía, pa' la izquierda. Ya, pa' la izquierda, que haces un barranco. Pa' la izquierda. Vamos a la derecha. Tírale, tírale. A la mierda, a la mierda, nos matamos ya. A la mierda. No, no. A la mierda. A todas las zonas, a todas las zonas a mí. Ahí está, ahí está. Mátalo, mátalo. Y los otros, ¿dónde se murieron? Diablo. ¿Tú viste? Diablo, Gabo. Mira ahí. En mi vida vi que se murieron esos dos. Ni yo tampoco. Pero, ¿viste, Gabo? Ese descarado. Diablo. No sé cómo sobrevivo. No, ese descarado no. El chofer que llevamos, mijo. Tú viste cómo nos quedamos toqueados ahí. En ese camión. En ese camión rojo. Nos salvamos porque Dios es grande. No entiendo cómo pasó eso. Ya. Vámonos, Bioni. Yo estoy yendo de eso, Gabo. Yo estoy yendo, Gabo. Gabo, tú escuchas. El Gabo. Ya va, ya va, que estaba orinando. Yo si no tengo pa' quitarme el pipí ni una botellita. Arriba. Que oiga como la pelea aviónica, la mojana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde viene? Mmm. No sé, parale. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Qué hora es Gabo? ¿Aquí? No. No llegan ahí. Si llegan, deben de la lucha. ¿Qué hora es allá? 9 de la noche. Aquí es la 10 y 20. Tengo un poco de agua. Aquí, aquí. Ahí, 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 ahí. Estoy ahí, ahí, ahí. Aquí, aquí. 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 Gracias. 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 Yo tengo una pistola abajo. ¿Y donde seguir hay escopeta? la escopeta tengo yo pero con su robala voy de camino con una pitola tengo uno casco cuidado tengo 22 batallaba por la vía cuidado chaleco yo había visto y estoy ahí lo pisaste lo pisaste el teléfono atrás ok aquí arriba arriba está la cadena no 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 tírate el piso tírate el piso el amigo de él está aquí atrás hay otro más atrás pero maté al amigo se fue se fue el que tumbé se fue lo maté no 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 hay 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 uff, llevo, 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 cruché el otro y a que le va a tirar humo si me va a hacer esta estupidez hijo, dale pa'lante dígale, no, no vale hijo tenia que ponerlo de 3 balas tu ay, que es ese sal ay, que es ese sal ay, que es ese sal yo estoy jugando, que estas viendo pokemon si, es pokemon chequeando a ver como es esto ay, que es ese sal ah 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 Para mí que vamos a jugar a los billones, billones, ¿tú no vas a jugar, billones? ¿Qué fue, loco? Hay que darse, no hay que estar jugando. No hay que estar jugando. No hay que estar jugando. La bala, nada más. Abajo, acójala. Ahí está la M16. Vamos a hacer la bala. Ahí está la bala. Ahí está la bala. Ahí está la bala. Acá hay una M14, el que la quiera. Ahí está la bala. Ahí está la bala. Viene, viene, viene. Ahí está la bala. 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 Gracias. 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 Limpiate esto, Gabo. Aquí, ah. ¿Qué? Ah, estoy limpiando. Aquí hay un kit. Si lo quieres. Ahí en el medio... Mi M4, Jayer. Ahí es mi M4. Ahí es mi M4. Ah. Caco 2. No, aquí es mi M4 con bala. Bueno, la bala no necesito ya. Ahí está la... ¿La necesitan acá? No, no. M4 que baja. Punto rojo. Mochila, nivel 2. No, no. No, no. No, no. Está bien ya. Dejala así. Bueno, si la necesito. ¿Dónde voy a dar? ¿Dónde voy a dar? ¿Aca? No. 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 voy a cambiar este busi loco con pilas de vainas donde el diablo un paquete oh ya quien tiene la vector tengo el cargador ampliado que maldito vehiculo no hay por ahi numero numero montese otro no soy yo no soy yo es el no soy yo no soy yo no soy un mago No sé, no sé, mi hijo. Recuerda que había enemigos por ahí. No sabía, ¿no? No sabía, no sabía. No sabía, no sabía. Me he pegado, ¿no? Señores. ¿Me escuchan? Dime. El fin de junta, ahí se me quedó pegado. No escucho nada. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, dime ahora. A mí se me quedó pegado a la pantalla. ¿Te afrizaste? Sí, se me quedó pegado a la pantalla. ¿Y qué te hago ahora? ¿Te doy un tiro o qué? No, no, no. Mantelo ahí. Donde me puedo guardar. Me cerro y vuelvo a abrir. Sí, sí, dale, dale. Te entré para adentro. Para el garaje. A ver. ¡Ay, Gabo! Qué problema, Gabo. No sé. No sé. ¿Quién tiene una banda? ¿Alguien tiene una banda? Vamos a ver. Un bandage. ¿Nadie tiene una que me regale? La tengo, yo tengo. Pero déjame decirlo. Dale, yo te protejo. Cuando salga me la da. Yo estoy aquí contigo. Para que no te maten, Gabito. Te metí para el garaje también. Para que no te maten, Gabito. Mira, parece un mongolo acotado ahí. Dale, dale, que no hay prisa. Que te salve un lugar bueno. Indrátex. Por favor, cargamos la cuenta que vamos a bajar. Mira, este ahora se montó en el maldito carro. Dame una banda, ven. No, eso no, eso no. Una banda. Toma eso. No, una banda, sí, una venda. No tengo, no tengo. No tengo banda, no. Yo pensaba que era oscuro que... Sí o no. Dame una venda, ven. Bueno, pero aquí está el todo. ¿Dónde vamos a ir? Este es desgraciado lo que se tiene que apiar ahí. Mira, lo que tiene que salir, es desgraciado. ¿Qué haces ese cabrón? Ya no están disparando ¿De dónde es? ¡Diablo! ¿Qué cabrón es ese desgraciado? Déjalo así para que lo maten Déjalo ahí Por eso quería yo manejar ¿Están luteando? A mi izquierda también hay otro Con ese maricón loco ¿Cómo nos dejó ahí para que nos maten? ¿Qué hizo ese? ¿Por qué él hizo eso? ¿Eso qué quiero saber? ¡Diablo! ¿Tan bien que iban? El círculo estaba ya cerrado Joder, tío, 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 tío ¿No te llegó? Espérate que no adentro Esto que tiene problema Déjame salir Ok, ahora sí, a ver Yo la veo ahora Es el mío, es el mío Que dice Uy, chica, esto sí está dando problema Hámonos, el mío Que dice Gracias por ver el video.